hola a todos bienvenidos al canal de beatriz espinoza acá estamos caminando un poquito y mostrándoles por pinamar canelones uruguay hoy está feo ha estado lloviendo todo el día entonces este no pudimos salir mucho hacer videito así que lo vamos a hacer por acá por la zona mostrarle que estamos todos rodeados también de naturaleza en realidad esta calle por la que voy es la calle donde vivo vamos a mostrar un poquito más se me va mojando el celular y bueno vamos a ver qué se ve por acá como verán las cunetas están con agua porque llovió y sigue lloviendo acá por allá se ve una palomita es un día gris como verán yo siempre pienso que los días grises también son bonitos porque tienen su encanto y bueno ahora que estamos llegando al invierno son los paisajes que podemos mostrarles va muy tranquilo muy muy silenciosa la zona porque como es un día de lluvia no la gente no sale mucho a la calle porque... ¡Gracias! Hay otro pájaro, por acá está lleno de pájaros por todos lados. Espero que enciendan el canto de los pajaritos. Ahí tenemos una placita de niños. Y miren qué bonito también los colores de los árboles, el otoño. Miren. 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 ¿Qué pasa? Esta es la calle 60, es una calle más transitada porque es por donde pasa el ómnibus. Ahora van a ver unos árboles acá que bonitos colores. Y hay otro pino también que está precioso. Bueno, seguimos el paseo, la caminata. Que es tan buena también, caminar hace bien para la salud. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, acá seguimos. Gracias. Gracias. Voy caminando. Voy todo por el lado norte de Pinamán, por la calle 60, porque a veces me preguntan por qué calle, los que son de acá, a veces me preguntan por qué calle iba. Les cuento que vamos por la calle 60 para el lado norte, que casi siempre vamos para el lado sur, pero ahora estamos en el lado norte. Acá hay muchísima vegetación, acá también muchos árboles, como verán, hay muchos árboles, mucha naturaleza. Y muchos tonos de colores. Gracias. Ahí hay como un montecito de pinos. Miren qué bonito. Este lugar también. Precioso. Yo voy parando por algunos lugares para mostrarles mejor. Espero que se escuche el sonido de los pájaros. Es muy bonito. Y bueno, ahora voy a ver por dónde damos la vuelta para ir hacia nuestra casa. Voy a ir a ver una plantita que veo ahí muy linda para filmárselas. A ver. Es una planta. Ah, es una planta de lantana. No sabía ni lo que era. Porque la vi de lejos. Una plantita de lantana que siempre hay por todos lados. Les cuento que cada vez está lloviendo más fuerte. Así que en un ratito me voy a tener que volver para mi casa. Acá estoy buscando unas campanitas. Pero como no hay sol, ven las gotas de la lluvia ahí. Bueno. Seguimos. Es todo lleno de montes este lugar. Bueno. Ahora después les muestro otro lugar. Porque voy a tener que dar la vuelta. Vamos a ir por otro lado. Ahí les muestro que está lloviendo. Tuve que tomar por otras calles. Para acercarnos a nuestra casa. Porque si no, este está lloviendo cada vez un poquito más. Y no queremos mojarnos mucho. Acá como ven son todas las calles de tierra. No todas. Algunas. Pero estas que vamos. Allá se ven también otros arbolitos. Y ahora voy a agarrar una calle que ya no lleva para nuestra casa. y ahora voy a ir por otra vez. Este año llovió mucho acá en Uruguay. Está lloviendo mucho. Y bueno. Ahora agarramos por este lado. Por esta callecita. ¡Suscríbete! Me encantan estos árboles que son bien rojos Unos pinitos que quedan de ese color en el otoño La verdad que son muy bonitos Bueno, vamos a ver si cuanto mejore el tiempo Ya nos vamos a algún otro lugar Hacer los videitos, mostrarle otros lugares Porque ahora la verdad que nos hemos quedado por acá Porque no No acompaña mucho el tiempo Miren que bonita agave que hay Que bonita planta Estas se hacen muy enormes Me gusta esa porque tiene la hoja de dos colores Muy bonita Y bueno, acá les muestro este balneario Es muy agreste Parece más que estamos en el campo Pero en realidad no es campo Aunque la gente acá tiene también a veces gallinas, ovejas Porque los terrenos por lo general son grandes Y pueden tener esos animalitos Nosotros no, nosotros solo tenemos perros y gatos Hay gente que tiene su huerta acá también Pero el terreno es harina Porque al ser balneario Estamos muy cerca de la playa Y es toda arena El suelo Y es todo lo general Y es que hay gente que hay Zim Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.